de salud, de seguridad, que están haciendo recorridas en todos los puntos estratégicos donde pueden haber personas en situación de calle y se les está ofreciendo un espacio municipal donde puedan tener un acceso más seguro, donde haya baños, duchas y demás y puedan estar calentitos en estas bajas temperaturas que están ocurriendo últimamente. La realidad es que en el día de anoche se estuvo haciendo toda una recorrida nocturna y se detectaron alrededor de tres casos que les ofrecimos para que puedan acceder a este espacio. Ellos por una decisión personal se negaron y no quisieron acceder. Como son sujetos de derecho y tienen ellos el poder de decisión, nosotros no podemos obligarlos a llevarlos a ningún lado, entonces quedó sin efecto. Pero la realidad es que hicimos recorridas por todos lados. De hecho, sería en un eventual caso de baja temperatura, ¿no? Sí, exactamente. Se tomó la determinación de que se abriera el microestadio. De hecho, bueno, también participó la gente de salud porque en el caso que hubiera alguna persona que haga la admisión ahí, o sea, ellos puedan revisarlos y demás. Pero bueno, finalmente nadie accedió para ingresar. Pero bueno, sí está el acceso para todos estos días que vienen más fríos, para que, bueno, que podamos contar con ese recurso para que la gente quede contenta. La realidad es lo que sucede en esos casos es que nosotros, bueno, nosotros tenemos el programa de asistencia integral de situación de calle, donde está compuesto por profesionales y ellos le dan seguimiento y acompañamiento a este tipo de personas justamente por esto. Porque, bueno, la verdad es que por una cuestión de decisión personal, muchas veces no acceden a algún tratamiento. Son por ahí los que más nos cuesta porque, bueno, tiene toda una impronta de seguimiento, de todo eso. Bueno, la verdad es que lo que nos sucede es que tal vez nos rechazan ante, no sé si le conseguimos a alguna comunidad terapéutica para que puedan ir. Tal vez están un día porque tocan la decisión de ir y después cuando llegan al lugar no se sienten bien y vuelven de vuelta a su lugar. Entonces, bueno, también nosotros hay, sí, la realidad es que la mayoría de los casos es consumo de adicciones, o sea, consumo de alcohol y de psicofármacos. Y, bueno, y eso necesita tener un tratamiento y la persona tiene que sentirse decidida a poder hacerlo. Muchas de las veces lo que tratamos de hacer es, o sea, trabajar de manera en conjunto con la gente del Cedronar y la gente de prevención de adicciones del área para que hagan por ahí lo que tiene que ver con una terapia más ambulatoria. Es por ahí más trabajoso porque la verdad es que tenés que estar siguiendo a la persona para que concurra a los talleres, para que estemos y todo, pero bueno, tal vez el proceso es mucho más lento que si estuviera en una comunidad terapéutica, pero bueno, es como otra alternativa que nosotros brindamos como Estado. Nos contabas fuera de cámara que no hay un número fijo de cantidad de gente que está hoy por hoy viviendo en situación de calle porque es constantemente en movimiento, o sea, no tienen un número real, ¿no? Exactamente, es lo que yo te explicaba a otros medios también, que es muy difícil concretamente dar un número de personas en situación de calle. ¿Por qué? Porque están en constante movimiento. La realidad es que también tenemos fácil acceso con lo que tiene que ver la estación de trenes, entonces vienen también de otras ciudades. En esos casos particularmente lo que hacemos es coordinar también en conjunto con el servicio social de otros municipios para trabajar de manera en conjunto para personas que no sean del distrito, entonces estamos como en constantemente movimiento y es muy difícil determinar qué número. También es cierto que tenemos la red solidaria por la calle donde hay distintas organizaciones que de forma voluntaria colaboran en llevarles un plato de comida a todas estas personas y muchas de ellas que en su momento han sido personas en situación de calle y han recuperado digamos un hogar o han podido establecer algún vínculo familiar o de amistad o lo que sea y hoy no están en esa situación, siguen yendo a buscar el alimento, no porque nosotros no le estemos dando el recurso alimentario ni los recursos ni nada, sino que también como un espacio de contención y de referencia también. Y la verdad que es parte del acompañamiento y seguimiento profesional que nosotros hacemos desde el área. Entonces de esa manera, por ahí capaz que a veces dicen, uy sí, hay 10 personas o hay 15 y no quiere decir que en su totalidad sean todas en esa situación de calle. En tu área vienen trabajando hace tiempo, recuerdo año atrás que había mucha gente y había todo un conflicto con esta gente que vivía en la calle, por ejemplo, donde era el correo, bueno, esto se vino trabajando. Se viene trabajando hace muchos meses, la realidad es que desde que yo arranqué en el área no hace mucho, hace 8 meses aproximadamente, arrancamos con, o sea, se venía ya trabajando con el programa y le hicimos como una fuerte hincapié a esto de trabajar y sobre todo adelantarnos a las épocas invernales que son las más problemáticas y más difíciles para estas personas. Entonces estuvimos trabajando no solamente con estas personas, hay gente que por una cuestión de salud mental también pasa de que si bien tienen sus hogares y tienen sus familias, eligen la calle para vivir, entonces también estamos haciendo un trabajo muy fuerte con las familias y ese vínculo como para que estas personas también puedan salir de esta situación. Entonces es cierto de que trabajamos mucho durante todos estos meses para que hoy tengamos un número, o sea, menor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.